Mi papá murió y mi mamá la deportaron. Somos los más pobres del barrio. Me levanto todos los días a las 4 de la mañana. Entre todos preparamos la comida para el futro. Luego estudio, entreno y le echo ganas. Por ellos y por mí. Voy a ayudar a mis hermanos y voy a traer a mi mamá de regreso. Estamos unidos y lo vamos a lograr. Ser futbolista profesional no es solo mi sueño. Es mi destino. Mi Familia Perfecta. Estreno lunes 9 de abril a las 8.7 Centro por Telemundo. ¡Gracias!